Señores, terminamos este espacio enviando un abrazo a la periodista Doris Pantaleón, cuya madre falleció esta madrugada. Estará velada esta tarde en la funeraria Blandino, para que lo sepan los amigos periodistas de Doris Pantaleón. Ella es periodista del área de salud del Listing Diario y amiga nuestra. Un abrazo, Doris. Muy buena periodista. Terminamos la jornada de este día. Mañana nos encontramos cuando sean las 6 de la mañana. Hasta entonces. Hasta luego.